Salom from Israel, I encourage you to go to the International Short Film Festival in Berín and enjoy it, you will love it Hello Florom, I want to invite you to film festival Berín, please call me Hola, soy Marisa, desde Ibiza y lo que quería deciros es que os veo en diciembre en el festival de cortos de Berín os espero allí con mucho gusto, un besito Hola a todos, desde las playas de Barcelona os invitamos a venir al primer festival de cortos de Berín en diciembre os quiero ver a todos allí, un saludo, adiós ¡Gracias!